El octavo consejo me gusta mucho porque habla sobre una frase que es muy famosa y que la gente tiende a decirla mucho, vivo en quincena en quincena o vivo de sueldo en sueldo. En finanzas el largo plazo es clave, no sé si saben pero si yo tomo un millón de pesos hoy y lo invierto a una tasa anual del 12% y hago esto durante 30 años, ese millón de pesos, ese solo millón de pesos se convierte en 30 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué pasa si no ahorro un millón sino que ahorro dos o tres y lo hago a esta tasa? ¿Y qué pasa si ahorro dos o tres y lo hago a una tasa mayor por 30 años? Ahí está la clave de las finanzas, el largo plazo. Por eso es importante ponernos objetivos a largo plazo.